El exilio, la medida que miles de nicaragüenses tomaron a raíz de la persecución ejecutada por el régimen de Ortega luego de las protestas antigubernamentales de 2018. En esta ola de exilio forzado se documentan estudiantes, trabajadores estatales, periodistas, políticos opositores, activistas y hasta ciudadanos que se sumaron a las protestas pidiendo la salida de Ortega. Si bien el exilio es una realidad para el país y las personas que se ven obligadas a hacerlo aún conservan la ilusión de regresar a Nicaragua cuando sea libre y justa, hay un obstáculo muy grande para todos ellos, la desnacionalización a la que Ortega condena a sus opositores. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la cual Nicaragua está ligada y debe respetar, dice en su artículo 14 que toda persona tiene derecho a buscar asilo en caso de persecución y en su artículo 15 que todos tienen derecho a su nacionalidad, aunque la administración sandinista ya ha desnacionalizado a más de 300 opositores, excarcelados políticos, periodistas, abogados y activistas que denunciaron los crímenes de la desahumanidad cometidos por Ortega. Esta es una prueba fehaciente de que el régimen no tiene el mínimo interés por respetar los derechos humanos de los nicaragüenses y que es capaz de cualquier cosa por quedarse en el poder. Aunque el exilio forzado es un proceso duro en donde hay que acoplarse a un nuevo país, nueva casa y nueva cultura, nos llevamos siempre a un pedacito de nuestra Nicaragua y anhelamos un día regresar a un país libre, democrático y justo, donde se respeten los derechos humanos de cada ciudadano.